Hola, sean muy bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo una recopilación completamente subjetiva y llena de mucho, de mucho fangirleo y series en las que he sufrido, llorado, suspirado y reído. Con cada una de ellas me emocioné y dejé llevar. Estas series son exclusivas de Corea del Sur y creo que esto es una garantía de la calidad que verás en cada una de ellas, además de originalidad como lo dije en el video anterior. Así que sin más, ¡vamos con ellas! Jonu es un fantasma que no puede abandonar el mundo de los humanos debido a un resentimiento. Por ello, Ellie Peach aprende los secretos de la muerte y el corazón del uno hacia el otro, poco a poco a través de los eventos que trascienden entre las fronteras de un mundo y otro. Esta es una historia que va más allá de la muerte. Ok, comenzamos con una trama entre fantasmas y humanos. Esta es una serie que me emocionó desde el inicio, está llena de mucha dulzura y emociones a flor de piel. El final se ve venir y aunque en mi perspectiva un poco ambiguo, cumple con su función de entretener y dejar un mensaje bonito para la posteridad, como lo es aprovechar cada momento de tu vida. Un día caluroso y estamos en la boda de Ryu Joseon y la bella novia Choi Ha Jin. Pero en la noche de bodas, la novia no es una mujer, sino un hombre. La novia desapareció antes de la boda debido a su aversión a los matrimonios arreglados. Y su hermano, Choi Ki Wan, está sentado en la habitación con el novio. Él intenta revertir el matrimonio, pero su madre enferma se opone, así que ellos deben continuar con este matrimonio y que nadie los descubra. ¿Drama histórico? ¿Chico haciéndose pasar por chica? Dame 10 más. Ya con solo ver el tráiler o los promocionales, este drama llama y no desilusiona. Está muy bien actuado, lleva una trama que a todos seguro nos gusta y la fotografía es espléndida. Son Xion es un estudiante universitario que se especializa en danza contemporánea. Él se encuentra en una difícil situación económica y debe dinero a una casa de prestamistas. Jin Hoseok es un cobrador. Parece ser un hombre frío que carece de emociones. Él abandonó su sueño de convertirse en pianista. Por cuestiones personales, ambos tendrán que vivir juntos. Y es aquí donde su historia comienza. Este drama es una lanza derechita al corazón. La triste vida de Xion, pero a la vez sus motivaciones y perseverancia, hacen de él un personaje querido. La empatía sale a flote con él. La soledad es un tema recurrente en esta serie, pero también lo es la leyenda del hilo rojo y esa idea de que hay alguien que está fuera para ti. La pareja es perfecta, su química inigualable, la paleta de colores única, la banda sonora muy recomendada y la danza admirable. Luego de haber pasado los últimos 500 años deambulando por la historia como vampiro inmortal, Kim Jung-ho está cansado de su existencia infinita. Sabe que la única forma de acabar con su afligida existencia es beber la sangre de un humano de sangre pura para poder convertirse en humano. Es cuando en su camino se cruza Minhyun, ese mortal que posee la sangre pura y que se ve irremediablemente atraído por este mortal. Pero relacionarse con un vampiro implica una serie de riesgos especiales, incluso perder su vida y corazón. Si hay algo que me encanta es el tema de los vampiros. Hace ya algunos años cuando inicié en el mundo de la lectura fue gracias a un libro de vampiros. Desde ese momento no paré y leí todo lo que encontré a mi paso sobre el tema. Años más tarde, ver un biel de vampiros con el vampiro que moríamos por ver ha sido una gozada. El punto negativo, su corta duración. Taiju es el único sucesor de un grupo financiero. Goku es su mejor amigo y guarda espaldas. Ambos tienen 18 años de edad. Ellos mantienen una relación muy estrecha de amistad, hasta que nuevos sentimientos románticos comienzan a surgir. Y esto podría cambiar el curso de sus vidas. Recuerdo que hubo una etapa en que dejé de consumir biel, hasta que una fotografía llamó mi atención. Eran esos uniformes de color azul y blanco. Aunado a que esta serie era coreana y que tenía la etiqueta de biel, fueron los incentivos para verla. Y fue una gran decisión, porque volví a este mundo y me encantó. Esta fue la primera serie coreana que vi en emisión. Y según recuerdo, fue la primera de muchas más que vendrían. Y de aquí jamás hubo retorno. Esta serie está aquí por ese sentimentalismo que generó en mí volver al biel. Pensé que sería un romance. Iba con las expectativas bajas, pero fue una grata sorpresa. Los actores saben llevar bien sus personajes. Los besos son dulces. Y a pesar de su corta duración, muestra una historia encantadora. Y si te gusta este cliché de Friends to Lovers, esta es tu serie. Esta es la historia de Gi Jin, un aspirante a diseñador con aspiraciones de convertirse en un diseñador de clase mundial. Y Jung-gu, una persona que vive y trabaja sin grandes sueños, pero que siempre ilumina los alrededores con su desbordante energía. Esta serie la encontré por casualidad. Y qué grandiosa es. La sonrisa de Jung-gu, más la relación tan hermosa que tiene con su padre, más la amistad tan bonita que se forma entre los protagonistas, es igual a perfección. La trama es buena. Nos habla de esa necesidad de soñar, de tener una meta, pero conservando nuestra esencia. Y bueno, qué te digo de Loestie. En gran parte, esta serie se encuentra en esta lista por su increíble banda sonora. Chiso es un famoso asesino a sueldo que comienza a salir con Jitae, un atractivo chico que conoció por medio de internet. Ambos comienzan una relación sensualmente tierna hasta que se ven inmiscuidos en una guerra de pandillas. Y secretos son revelados. ¿Podrá su amor sobrevivir? ¿Cuántas veces fan que he recomendado esta serie? Incontables. Y es que desde el primer momento en que la vi, quedé enamorada. Y porque ver a dos chicos dándose amor y apoyo, ver un drama necesario, ver suficientes dosis de ternura sin caer en lo empalagoso y una relación familiar agradable son los puntos por los que la sigo y seguiré recomendando. Hasta las escenas de peleas son visualmente atractivas. No tengo más que halagos para esta serie. Chan Xi Won es popular entre la gente a donde quiera que vaya. Desde su infancia ha tenido baja autoestima y ahora, siendo estudiante universitario, se esfuerza mucho por tener una apariencia hermosa y lo ha logrado. Él solo quiere ser el gran chico popular. Pero hay otro chico, Hyun Da Won, que parece tener una apariencia más que perfecta. Saca sobresalientes, proviene de una familia rica e incluso su personalidad es increíble. Parece que Xi Won ha encontrado un rival. Pareciera ser un drama sencillo, pero hay muchos temas a considerar, como la baja autoestima, los comentarios maliciosos en redes, el bullying, las familias separadas. Esta serie es fantástica. Sin imaginármelo llegó a este puesto. Y es que las tomas son muy especiales. Las baladas que acompañan a la trama son ideales, perfectas para el momento. Son casi etéreas. Los protagonistas muestran una evolución sorprendente. Mientras Da Won se muestra perfecto, que cae bien al instante, su sonrisa y su voz transmiten paz. Y cuando aparece ese punto de quiebre donde nos enteramos que nada es tan inmaculado como parece ser, seguimos apreciándolo más. Por otro lado, Xi Won muestra esa inseguridad que todos acarreamos, pero que al final aprende a quererse tal como es. Ambos exteriorizan una vulnerabilidad necesaria. Una serie que debes ver. Kang Seo-jong es una de las estrellas más populares del momento, pero está metido en una polémica y necesita esconderse de los medios por un tiempo. Es así que conoce al chef Han Ji-wo, su compañero de habitación. Sus personalidades son completamente opuestas. Mientras uno es un espíritu libre, el otro es más conservador. Y esto parece ser el complemento perfecto, porque inician una relación. Ya perdí la cuenta de cuántas veces he visto esta serie. Y es que siempre es disfrutable verlos, escuchar su OST o ver fotitos de ellos. Esta serie tiene próximo a estrenarse su segunda temporada. Y es que es uno de los grandes exponentes del género. Fue de las primeras series con temática BL que ocupó los primeros puestos en las tendencias del país. Porque la química de los actores, la historia y la ambientación son impecables. Ahora que si quieres ver Besos muy bien llevados, esta serie los tiene. Siento que no le hago mucha justicia a la serie con mis palabras, pero espero generarte curiosidad para que vayas a verla si es que aún no lo haces. Chuzang Wu es una estudiante de ciencias de computación inflexible que sigue las reglas al pie de la letra. Mientras trabajaba en un proyecto grupal con personas que no trabajan en absoluto, él decide eliminar sus nombres de la presentación final, pero no se imaginaba cuán involucrado se volvería con la persona cuyos planes de estudio en el extranjero se arruinaron debido a este proyecto. Jan Yejong, la estrella del campus del departamento de diseño, quien tiene de todo, desde habilidades, apariencia, antecedentes familiares y buenas relaciones, excepto por un gran problema. Chuzang Wu De acuerdo, hablemos de la serie. Desde historia original, cliché de enemigos amantes, mi favorito, un protagonista renuente, el otro que llega a modificar toda su ordenada vida, una química inigualable, una banda sonora acorde a la historia y bastante pegajosa, y unas muestras de cariño que van de lo tierno y torpe hasta lo sensual. Agrégale un detrás de cámaras que hacen enamorarnos más de los actores. Esta serie estuvo durante bastante tiempo liderando las tendencias en Corea del Sur, incluso aún después de haber culminado su transmisión. Una pequeña muestra del enorme éxito que tuvo. Quedé loca cuando terminó, y corriendo fui a buscar el manga y la novela. Mandé a hacer fanarts y me descargué toda la banda sonora. Hacía tiempo que no me enamoraba tanto de una serie. Y eso ha sido todo por este video. Si puedes ver alguna de ellas, o todas, adelante. Estas series tienen un significado muy especial. Todas son únicas y las tengo muy guardaditas en el corazón. Espero que tú también les des una oportunidad. Y sin más, infinitas gracias. Deseo te encuentres muy muy bien. Y bye.